Este skate eléctrico me ha sorprendido mucho y sus ruedas más Este es el nuevo Wogo Pioneer X4 Un skate eléctrico tipo Busted o The Street para desplazarnos por la ciudad Es bastante ligero, con buena velocidad, potencia y autonomía para que no se nos quede corto Tanto si eres principiante como un rider avanzado Quédate hasta el final del vídeo para ver todo lo que se puede hacer con este Wogo Pioneer X4 Así como la autonomía real que vas a poder hacer con tu peso ¡Comenzamos! El Wogo Pioneer X4 viene con las ruedas Wonder de Claw Wheels de 105mm con tacos instaladas Así como las ruedas de poliuretano de 90x62mm con una dureza de 78A que vienen en la caja En esta review principalmente he utilizado las Wonder de Claw Wheels Porque lo suelo utilizar para mi día a día Como transporte diario para ir al trabajo, hacer recados, darme un paseo e incluso para hacer rutas y divertirme Por lo que me encuentro con multitud de escenarios con baches, imperfecciones, asfalto rugoso, en mal estado, etc. Y estas ruedas se lo han comido todo muy bien Tengo que destacar que también las he probado con suelo húmedo y mojado Y si vas con cuidado puedes circular sin problema Aunque no lo recomiendo Pero si te pasa como a mí que salí con la carretera totalmente seca y a 2km estaba mojada Te va a venir muy bien Al llegar lo sequé, todo con papel de cocina y a funcionar Es la primera vez que pruebo esta marca de ruedas y me han gustado mucho No son perfectas, preferiría que fuesen de goma Pero las encuentro muy equilibradas en confort, agarre y autonomía Estas ruedas se agarran muy bien tanto para hacer carving como para ir rápido No son para convertir al skate en un off-road Pero si podemos circular por algún solar con tierra compactada y salvarnos de algún apuro Estas ruedas harán que consuma un poco más de batería que las de poliuretano que vienen de fábrica Las ruedas de poliuretano son del tamaño estándar Son las que todas las marcas suelen montar en sus skates Son de 90mm x 62mm y una dureza de 78A En este caso son 2mm más anchas que la gran mayoría de ruedas de fábrica Estas ruedas me han sorprendido muy gratamente Pensaba que solo podría ir con ellas por asfalto en buen estado Pero no, absorbe muy bien las imperfecciones, pequeños baches, asfalto rugoso e incluso mini adoquines Funcionan igual o incluso algo mejor que las de otras marcas de la competencia Y para el carving y correr se cogen muy bien Consiguiendo además un poco más de autonomía que las ruedas claw wheels Así que si quieres ahorrarte unos cuantos euros Puedes comprarte perfectamente el skate eléctrico con las ruedas de fábrica El Wogo Pioneer X4 mide 38 pulgadas por 9,2 pulgadas por 5,5 pulgadas Son unas medidas bastante estándar Así como su forma que es bastante clásica dentro de este tipo de tablas Tiene un peso de 8,4 kilos por lo que es bastante ligero para ser una tabla tipo post-ed Con estas prestaciones y autonomía Tanto por su tamaño como por su peso resulta muy práctico para el día a día Así como para hacer rutas medias Siendo en todos los casos muy estable, cómodo y ágil La tabla Odec es de bambú para dotarla de flexibilidad y absorción de vibraciones e irregularidades Y también tiene una capa de fibra de vidrio para darle resistencia La tabla es bastante flexible pero no excesivamente flexible Sigue dándonos mucha estabilidad en nuestras maniobras y conducción Y a su vez nos amortigua y quita vibraciones Si te gusta hacer un poco de pumping suave podrás hacerlo La lija es de un grano mediano Se coge muy bien a nuestro calzado Además tiene como una especie de almohadilla para quitarnos vibraciones Es de color negro o gris muy oscuro Con algún motivo de diseño en gris más claro También se aprecia el logo de la marca y el modelo de una forma muy discreta Hay una pequeña flecha blanca para indicarnos la parte del nose o de la dirección En general es un diseño sobrio y sencillo La parte trasera es negra, discreta, con un dibujo de una cabeza de un águila o similar Un diseño para no arriesgar y le da un pequeño toque agresivo Tiene un cóncavo muy natural, algo más pronunciado que el de la Mipo, Envi o Voyager Es bastante cómodo y nos ayudará a girar y hacer carving Y a su vez a retenernos el pie en la tabla En las distancias largas no nos va a molestar el cóncavo Ni se nos van a dormir las puntas de los dedos La tabla la he podido configurar para hacer carving moderado y poder girar cómodamente en ciudad Y a su vez es muy estable para ir rápido Todavía podría haberla configurado para hacer un carving y unos giros más agresivos Para moverme por la ciudad más cómodamente Pero esta vez he preferido tener algo más de estabilidad para ir rápido Pero como digo la he dejado 100% a mi gusto De fábrica suele venir con los bushings muy apretados Para que tengas mucha estabilidad Yo los tuve que aflojar bastante para ponerlos a mi gusto Es capaz de aguantar hasta 150 kilos de carga Los ejes han sido desarrollados por WowGo Son RKP o Reverse Kimping Los cuales hacen que gire bastante y favorecen el carving Se aproximan a las 8 pulgadas Los bushings son 95A Que nos permiten equilibrar bastante bien el skate Tanto si queremos que gire y favorezca el carving si los aflojamos Como tener mucha estabilidad para ir rápido Incluso podemos sacrificar un poco de cada cosa Y que se nos quede bastante equilibrado Para tener un buen carving y a su vez una buena estabilidad Lleva una batería de 345W hora a 8,4Ah 12S2P Con celda Samsung 21740T Estamos ante una muy buena batería Que será capaz de entregar la suficiente energía y potencia Para alimentar a los motores que lleva Esta batería nos permite hacer rutas medias o trayectos del día a día Sin necesidad de cargarlo todos los días Tardará 3,5 horas en cargarse La autonomía que he podido hacer Ha sido de 31 kilómetros Sobrando casi un 10% de batería Con las ruedas Wonder de Cloud Wheels A una velocidad de 25 km hora Con un peso de 67 kilos Terreno llano, verano Temperaturas de 24 a 30 grados En modo 3 Es una autonomía muy buena Hasta no hace mucho tiempo Este tipo de autonomías Era impensable que se pudieran obtener En Skate The Street Con un peso tan contenido Y además por el precio que tiene Además si utilizas las ruedas de poliuretano de 90 milímetros Seguro que puedes hacer 4 o 5 kilómetros más Al final del vídeo te diré Que autonomía vas a poder hacer con tu peso La batería y su puerto de carga Se encuentran en la carcasa delantera La más grande De hecho es bastante gorda Es de un plástico duro de buena calidad Que en alguna ocasión podemos rozar en algún momento Pero lo aguantará sin problemas El puerto de carga viene protegido Con una goma que lo deja estanco Para ponerlo en funcionamiento La primera vez presionaremos El botón que se encuentra en el ESC En la carcasa más pequeña Y apretaremos también el botón del mando Y a rodar Luego cada vez que queramos coger el skate Simplemente deberemos pulsar el botón del mando Y no hará falta agacharse cada vez Para apagarlo simplemente pulsaremos un par de segundos El botón del mando Y así hasta que lo volvamos a coger O a que pasen dos días sin utilizarlo Que habrá que volver a apretar el botón del ESC, etc El ESC o cerebro del Skatewogo Pioneer X4 Es el Hobbywing 5.0 ESC 9043 El cual ya sabemos que nos va a dar Toda la precisión, fiabilidad y progresión Tanto en su aceleración como en su frenada Lleva dos motores Hobbywing 4230 De 700W de potencia nominal cada uno de ellos Quizá no impresiona la potencia nominal Pero serán más que suficientes Para subirnos a cualquier cuesta Que podamos encontrar en nuestro recorrido Estos motores junto a su ESC Nos van a entregar una aceleración y frenada Muy progresiva No da tirones Por lo que es ideal tanto Para aquellos que empiezan en el mundo del skate eléctrico Como para aquellos que ya son expertos Y quieren un skate eléctrico de calle Con muy buenas prestaciones Tiene cuatro modos de conducción Cada uno con una aceleración y velocidad máxima Como en todos los skates que he probado Suelo quedarme en el modo 3 Salvo cuando hay alguna cuesta muy exigente Que entonces subo al nivel 4 Que en este caso se llama T o Turbo La velocidad máxima ronda los 45 km hora Según el peso del piloto Y es capaz de subir cuestas del 25-30% Según el fabricante Para probar la potencia de este World Warp Pioneer X4 Lo llevé a la urbanización de Santa Marina A una cuesta con rampas del 25% Y la subía a 23 km hora Con un peso de 65 kilos Algo que está muy bien teniendo en cuenta Que lleva dos motores de 700W nominales Superando con creces por ejemplo el Sway Flex Que le costaba las cuestas del 19% No la subió sobrado Hay otros skates eléctricos de calle Con motores más potentes Que la suben un poco mejor Pero no es una cuesta que subiría todos los días Ni en este ni en ningún otro skate eléctrico Es una cuesta imponente Y no es cómoda de subir en ningún skate eléctrico Por su elevada inclinación Esta prueba nos da una idea De lo que es capaz de hacer Y de que va a poder con cualquier cuesta O rampa normal de nuestra ciudad Te voy a dejar enlaces de compra Con cupón descuento Para este y para todos los skates eléctricos De Wongo En la descripción del vídeo Y en el comentario fijado Comprándolo desde estos enlaces Ayudas al canal Gracias Cada modo de conducción Tiene su frenado establecido Y frena bien De una forma progresiva Incierto es que estas ruedas Hacen que al frenar de forma brusca Derrapen con cierta facilidad Los engranajes, correa y motores Vienen protegidos con estas piezas de plástico Para evitar suciedad y golpes Hace bien su función El Wongo Pioneer X4 Viene con este mando De un tamaño bastante pequeño De color negro Con un tacto gomoso Y agradable para que no resbale Es muy cómodo Y tiene un solo botón multifunción Trae una pequeña pantalla Que se ve en casi todas las circunstancias de luz Un poco pequeña para mi gusto Y mi vista Que muestra mucha información Podemos ver La batería restante del skate La batería restante del mando La velocidad a la que vamos El sentido de la marcha El modo de conducción Los kilómetros del viaje en curso Y los kilómetros totales Para encender y apagar el mando Apretaremos unos segundos el único botón Para subir el modo de conducción Daremos un toque al botón Por cada modo que queramos subir Para cambiar el sentido de la marcha Daremos dos toques al botón Llevan la típica rueda Tanto para acelerar Como para frenar Cuyo recorrido Para mi gusto Es un poco demasiado largo Ya que para llegar A velocidades más altas Debes mover mucho el dedo pulgar Al igual que para frenar Aunque funciona bien Tanto para acelerar Como para frenar Quizá estoy acostumbrado A mandos con menos recorrido El mando tiene una muy buena autonomía Y se carga desde el puerto USB-C Por otro lado También acompañaron unas pegatinas Unas correas de repuesto Y una luz trasera roja Detalles que se agradecen Como conclusión Si necesitas un skate eléctrico Urbano tipo Bosted Aquí tienes una opción muy interesante Su peso, conducción, autonomía Y precio es muy buena Además lo vas a poder encontrar Con motores HUB O con motores con correas Como este que he probado Así como las ruedas normales Con las ruedas Claw Wheels O con ambas ruedas Si lo vas a utilizar Como medio de transporte Para todo Te recomiendo Con las ruedas Claw Wheels Aunque Las naranjas de fábrica Funcionan más que bien Es un skate eléctrico Que lo encuentro muy interesante Para principiantes Y para avanzados Que quieran un skate eléctrico Con muy buenas prestaciones A un buen precio Y ahora Te voy a decir La autonomía Que vas a poder hacer Con este skate eléctrico Con las ruedas Claw Wheels Con tu peso Multiplica mi peso Es decir 67 Por los kilómetros Que he hecho Es decir 31 El resultado Lo divides entre Tu peso Y el resultado De todo Será La autonomía aproximada Que vas a poder hacer Con tu peso En este skate eléctrico Y con las ruedas Claw Wheels Recuerda Que con las ruedas De fábrica Las naranjas Podrás hacer Unos 4 o 5 kilómetros más Dime que te ha parecido Este skate eléctrico El vídeo Dale al me gusta Suscríbete Y nos vemos En un próximo vídeo Chao